Durante una nueva gira de trabajo por la Huasteca Potosina, el gobernador del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández, entregó la primera etapa del sistema de agua potable que beneficiará a 19 comunidades de la zona Tenec de Ciudad Valles y dio el banderazo de arranque de la segunda etapa de esta obra, acciones que cumplen un largo anhelo de los pueblos indígenas y con las que se demuestra el compromiso social de la administración estatal. Además de esta importante obra de infraestructura hidráulica, el Dr. Toranzo puso en operación obras de modernización y pavimentación de diferentes caminos en los municipios de Aquismón, Tanlajas y San Antonio, donde además adjudicó cinco unidades básicas de vivienda rural dentro del programa Tu Casa para dos localidades de Santa Marta. En un solo día, el total de inversión aplicada en las obras inauguradas e iniciadas en municipios de la zona Huasteca fue de 132 millones de pesos, de los cuales más de 104 millones se destinaron a caminos, mientras que 28 millones para atender necesidades de agua potable.